¿Qué tal mi gente linda? Los saluda el güerito Chapín. Pues nuevamente me encuentro aquí en Coága, Alta Verapaz y pues decidí echarme una de mi vueltecita aquí por el Estadio Verapaz, ¿verdad? Me encuentro aquí pues en un área bastante, bastante bien bonito. No sé si puede tomar ahí unas tomas para ver cómo es... Puro aire fresco, ¿verdad? Este, pues aquí mismo me encontraba yo caminando, ¿verdad? A un amigo nicaragüense, pues él se llama Adrián. Cuénteme, preséntense para que ahí la gente lo conozca un poquito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Valverde El Trodor. Bueno, Adrián Valverde me llamo. En mi página pues me llamo como Adrián Valverde. Este, bueno, de Nicaragua. Vine en busca de una oportunidad que hago a Guatemala. Y bueno, aquí me encuentro con el güerito Chapín. Y bueno, este, les mando un saludo a todos ahí, a mi fan, a toda la gente que le está apoyando mi carrera. Ya de Nicaragua, Sebastián, Walter y todos los que se están asumiendo pues a apoyar mi carrera. Les mando un saludo hasta allá en Estados Unidos y a todos los que se encuentran en Panamá y en otros lugares del país, de Centroamérica. Y bueno, este, les mando un saludo y un eterno abrazo para ustedes. Mucho cariño. Cuénteme, Adrián, ¿cómo, este, de qué parte de Nicaragua viene usted? Vengo de una ciudad que se llama El Vijo de Sinandega. ¿Y cuál es su departamento o estado del país? Es, digamos, León. ¿León? Sí. Ok, y sí, ¿le costó bastante tiempo para pisar tierras guatemaltecas? Sí, sí, claro. Yo tenía pensado venir desde el año pasado aquí. Ajá. Pero, bueno, este, se me hizo difícil pues por un poco de, que no tenía el suficiente plata para venir aquí. Entiendo. Pero, mis fans, pues, este, ellos me apoyaron para venir, me ayudaron económicamente para venir aquí. Y bueno, eso es importante en ellos. ¿Cuánto tiempo fue que se hizo? O sea, tardó 24 horas o dos días para venir hasta aquí. Sí, dos días, se hizo de dos días. Sí, le llegó tiempo. Sí, se llevó tiempo porque tuvimos un atraso ahí en la frontera, en esos lugares. Ahí en esos lugares siempre es normal que sucedan ese tipo de inconvenientes. Sí, sí, así es. Fuimos al Red Estudio, pues ahí Rudy Gamalielos atendió e hicimos una grabación y una pequeña entrevista se hizo ahí. Ok. Usted es cantautor, ¿verdad? Escribe y compone sus canciones, ¿verdad? Sí, sí. Soy compositor, tengo unas 100 canciones originales. ¿100 canciones? 100 canciones originales. ¿100 canciones? Y en todo género, como el pop, como balada, tenemos el rock, tenemos bachata y tenemos un poco de todo. Música nacional también. Ok. Y cuéntenme si nos va a interpretar más alguna canción nacional suya allá de ahí de Nicaragua. Sí, sí, claro. Una canción muy popular en mi tierra, pues, que ya lo han escuchado mucho allá, que se la hice a un talentazo de Nicaragua. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Canta mi tierra, la canción. Canta mi tierra. Y se la hice a un poeta de Nicaragua, un talento, pues, de nuestro país. O sea, orgullosamente, pues, al príncipe de las letras castellanas de Rubén Darío. Y que entonces me da, primero que nada, pues, este, yo pensé que no me iba a reconocer ya que como yo lo vi caminando ahí y me gritó. Y yo no había llegado, y hoy cuando me dijo güeyerito, pues, yo había volteado a ver y pensé que no me iba a reconocer. Y cuando me dijo que no era aquí, que hombre, que no era en estudio, yo me quedé impresionado porque escuché una de sus canciones. Y, pues, ahora quiero que en cámaras, pues, nos deleite con una canción. Pero me da gusto, mucho gusto en conocerlo, mi amigo. Sí, sí, igualmente, igualmente. Entonces, aquí les dejo en la descripción la canción, pues, que él nos va a interpretar. Canto a mi tierra, le canto a mi país, orgullosamente aquí me nací. Donde nació Rubén, el más grande escritor, que con sus lindos poemas el mundo entero deslumbró. Donde nació Rubén, el príncipe escritor, de la letra castellana, es un orgullo de mi nación. Amo a mi tierra, a mi nulera, amo sus montañas y laderas. Amo a mi patria, porque aquí está mi raza, qué lindo es el lugar donde nací. Amo a mi tierra, a mi nulera, amo su ciudad, a su bandera. Como decía Rubén, si la patria es pequeña, una hora de la sueña, qué lindo es el lugar donde nací. Qué lindo es el lugar donde nací. Hermosas mujeres, hay en mi país, canto, bailo y siempre pasa. Qué lindo es el lugar donde nací. Qué lindo es mi tierra, ha estado toda su lugar donde nací. Tradición en mi país Donde nació Rubén El más grande escritor Que con sus lindos cubrimos El mundo entero deshumbró Donde nació Rubén El príncipe escritor De la letra castellana Es un orgullo de mi nación Vamos a mi tierra quinolera Vamos a montañas y laderas Vamos a mi patria Porque aquí está mi raza Qué lindo ese lugar Donde nació Vamos a mi tierra quinolera Vamos su ciudad Es su bandera Como decía Rubén Si la patria pequeño Donde nació Qué lindo ese lugar Donde nació Qué lindo ese lugar Donde nació Donde nació Donde nació Donde nació Donde nació Donde nació